¡Oh! Bueno mi gente, damos inicio al disco más esperado de este movimiento, ¿ok? Solo para ti, David y Johnny, los comandantes de este movimiento, ¿ok? Johnny Alpha, las mentes musicales Oh ah, oh ah, oh ah, hay algo pa' la calle con mi cristo adorando Oh ah, oh ah, oh ah, a que se motive el combo porque esto se está activando Oh ah, oh ah, oh ah, hay algo pa' la calle con mi cristo adorando Oh ah, oh ah, oh ah, a que se motive el combo porque esto se está activando Llegan a los comandantes, aquí los nenes de la nueva escuela Representando a Jesucristo, el que nos vaquea Ya que sabemos dónde es que estamos parados, no te equivoques Si no es grande, tiranos pa'l otro lado Seguimos firmes, llamados a cumplir nuestros propósitos Llamando la palabra de los testigos católicos Mientras que muchos tratan de vernos dentro de un foso Somos otro homie, cristo, nadie quitará este gozo Oh ah, oh ah, oh ah, hay algo pa' la calle con mi cristo adorando Oh ah, oh ah, oh ah, a que se motive el combo porque esto se está activando Y salgo pa' la calle con escrito adorando A que se motive el combo porque esto se está activando Sencillo Si te preguntas cuál es el combo que he traído Te lo presento padre, hijo y espíritu santo No te hagas loco, sabes bien del que te hablo Los que te he mencionado son el dueño de este mando Hay unos en patines pero yo ando en patineta No importa lo que uses, lo que importa es quien la meta No importa que te caigas, que resbales y que te sucies Importante levantarse, caminar y sí que estoy De hecho yo ando motivado y con mi Cristo de mi lado El diablo a mí me tira pero sé que está asustado A mí yo ando motivado con mi Cristo de mi lado El diablo a mí me tira pero sé que está asustado Oh ah, oh ah, oh ah Y salgo pa' la calle con escrito adorando Oh ah, oh ah, oh ah A que se motive el combo porque esto se está activando Oh ah, oh ah, oh ah Y salgo pa' la calle con escrito adorando Oh ah, oh ah, oh ah Oh ah, oh ah México y Chile Oh ah, oh ah Bolivia y Cuba Oh ah, oh ah Oh ah, oh ah, oh ah Hay algo pa' la calle con escrito adorando Oh ah, oh ah, oh ah A que se motive el combo porque esto se está activando A instarlo pa' la calle con mi Cristo adorando A que se motive el combo porque el coste está activando Honduras y Puerto Rico, África y Europa Asia y Oceanía, Norteamérica y por supuesto Venezuela Bueno mi gente, ya tú sabes, los comandantes de este movimiento Este es el disco que va a bendecir tu vida Y va a marcar la historia del movimiento urbano Solo para ti, ya tú sabes, mi gente, la antesada